Estamos en el establecimiento Bellavista Sociedad Ganadera. Siempre cuento que está en el medio del departamento. Si tú mirás el mapa del departamento, donde está la O de Rocha, ahí queda ubicado el establecimiento. Con Laura, mi señora, hace 34 años que estamos acá y que hemos resuelto vivir aquí. Quienes estamos trabajando es la cuarta generación, es un establecimiento familiar. La generación anterior había tomado muchas decisiones. Se criaba Hereford. No solo se criaba, sino que se llevaba todo el pedigre. Y más adelante nosotros comenzamos a buscar entolar las vaquillonas cada vez más temprano. Y para eso, digamos, la solución que se encontró en su momento fue cruzar por otra raza, por una raza que pudiera tener más facilidad de parto. Nos implicó mantener rodeos separados. Se nos empezó a complicar el manejo general. Después de esa experiencia, surgen los programas de la Hereford, programas de puro controlado, que de los primeros datos que nos empezó a arrojar era de los pies a nacer. Y en la medida que la propia raza Hereford empezó a brindarnos más información, de tener más datos, información objetiva, resolvimos trabajar únicamente con Hereford en el rodeo de cría. En ese sentido volvimos, volvimos al Hereford. Y sin ser fundamentalista, porque en esto en realidad hay muchas razas, el Uruguay tiene esa posibilidad de tener razas británicas, y otras razas que son muy buenas productores de carne. Hemos encontrado en el Hereford los datos y una raza muy noble, muy rústica, que nos permite realmente obtener ese producto, ya sea en forma pura o en cruzamiento, ese producto que el mercado está demandando.